Dime dónde te espero con esa mirada Todito lo entiendo, todo lo dejo helado No sé si me he equivocado Pero si es lo que quiero Debo jugármelo y ser arriesgado Vivo presente dejando el pasado Ya no soy puto, ando enamorado Entiende my lady, te quiero a mi lado Aunque deje atrás todo y ganado Lo que nunca dejo son buenos amigos Porque las malas estuvieron conmigo Cuando estaba hundido en el vicio Me aconsejaron y dejé el perico Por eso ahora ya sé lo que soy Salgo adelante y no pierdo el control A todos le busco yo la solución Cuando me arrodillo y le pido adiós Fue mi grande fe que jamás dejé Gracias a mi madre una gran mujer Esto suena bien, no me equivoqué Soy lo que yo soy y la tengo usted Me hace viajar como LST Bebemos juntos hasta por recase Peleamos al final lo vamos a resolver Que los problemas queden en el ayer Vamos que lo bueno se vive una vez De que la toque ya es mi mujer Acércate un poco y deja coger De tu mano y de toditita tu piel Arriesgame sin dar paso atrás Buscando una vida genial Donde me pueda dar mi lugar Demostrar que se puede cambiar Junto a ella tirando el sofá Una nena diciendo papá Todo lo que yo pude lograr Por ponerme un rato a pensar En lo mío cariño sonrío Ya no paso frío contigo olvido Te miro imperactivo Retorciendo tu cuerpo Llegaré hasta tu ombligo Besaré esos labios prohibidos Todo ahora tiene sentido Yo te hago el amor Y por ese amor No me daré por vencido Hay que ser realista Pegado se mochispa Dime si está lista Con mi vista te desvista Mira que siga Tú ve mi encima Dejando atrás Lo que no lastima Tu locura conmigo se combina La miro y mi mente se imagina Quiero que sea parte de mi vida Que me escuche de arriba Escribo lo que vivo Poniendo el estilo Consejo pa'l crío No sea negativo Todo se ha podido Dale un sub tu mente Y hay tiempo perdido Escribo lo que vivo Poniendo el estilo Consejo pa'l crío No sea negativo Todo se ha podido Dale un sub tu mente Y hay tiempo perdido De los ti De los ti De los ti Dame lo que quiero Yeah De el máster es tuyo Ja 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 ¡Gracias!